Música Hey buenas a todos soy Retas y hoy os voy a hablar de un tema que todavía no he tocado Y que es una caracteristica de este juego de Halo 4 y bueno pues se incorporaron a este juego y no era lo de ella todavía Mientras vais a ver una partida de SWAT en el mapa de... no se como se llama exactamente Shoutout me parece que se llama así, Shoutout Que es el antiguo Encerrona de Halo 2 y Apagón de Halo 3 exactamente Vale pues el tema es el Join in Progress que en español pues la unión podemos decir en progreso Que tiene que ver básicamente con las partidas y con la gente que hay en ellas Es decir, la historia es que cuando una persona abandona una partida Ese equipo si por ejemplo es de 4 personas ya tiene 3 entonces estaría en desventaja Pues hasta ahora en los juegos de Halo pues esto no tiene solución Si abandonaba una persona pues te jodías y tu equipo tenía pues 3 personas y te las apañaban Pero resulta que es una caracteristica bueno que parece que se ha cogido 3 juegos Lo cual no tiene por que ser malo Esta caracteristica que se llama Join in Progress Abreviado Jeep como suelen decir los ingleses Te permite añadir o sea incorporarte a una partida que esté en curso Es decir mejor traducido sería incorporación en curso Y pues como indica la prueba ¿no? Esta una partida empezada y tu te incorporas pues por lo que sea Porque ha abandonado uno básicamente o por lo que sea Entonces como todo en esta vida tiene sus beneficios y sus desventajas como todo El beneficio que no tienes que estar esperando como para jugar una partida normal Que lo normal es que estés esperando mas tiempo para jugar una partida Que quieras jugar es decir a ver si me explico Que tu estés buscando una partida y se incorpore toda la gente nueva a una partida Y que empiece esa partida de cero es mucho mas lento eso En cambio esto pues se supone que te incorpora mas rapido ¿no? Para eso se ideó Claro pero tiene un problema ¿no? Que cuando te incorporas la partida puede estar al principio con una puntuación a lo mejor de 50 a 70 Suele ser que estas perdiendo suele ser Aunque no siempre Puede ser 200, 300 de una partida a 600 O puede ser incluso de una partida de 1000 Que son las de Gran Asesionado Infinity Bueno ojo al asesinato Que parece que lo aparto Para que no me disparen por la puerta Un inciso Lo que decía Que puede ser que la partida esté continuamente acabada Entonces esto claro es un Un arma de doble fila Esto no lo puedes controlar Osea hasta el momento El Join in Progress Es una caracteristica que es automática Tu no decides si te incorporas o no Ni tampoco puedes decidir Si siempre te incorporas O si nunca te quieres incorporar Entonces claro Como no lo puedes controlar Suele pasar muchas veces que Te incorporas en una partida Que esta muy mal para tu equipo Prácticamente acabada O no sé Incluso ese es el mejor caso Que la partida está recién empezada Y la puedes solucionar Incluso puedes ayudar a tu equipo No suele ser eso También Que tu equipo está perdiendo Llevas tú Y no tienes por qué ser bueno Pero si como eres uno más Ayudas Claro ahí está el dilema Entonces personalmente A mi esta caracteristica No me convence del todo Cuando es el caso De De partidas que están a punto de acabar Especialmente Las de regicidio Porque Me ha pasado un montón de veces Que la puntuación de regicidio Son 300 Y he entrado Con 200 Osea que Juegas 3 minutos Con lo cual Eso si es una perdida de tiempo Porque te incorporas Eh Juegas un rato Y luego no juegas nada Osea es que es así Asi que Bueno Asi os dejo la pregunta Si os gusta Esta nueva caracteristica De Halo 4 Lo podéis responder En los comentarios Y bueno Lo de siempre Si os ha gustado Like Favoritos Y hasta la próxima Subtitulado